Lo permiten, por favor, Luis, ayer Loreny Solano realizó, bueno, y su fundación Lazo, realizó la gala, la Red Gala, que ya es el segundo año que la desarrolla, en una actividad muy bonita que contó con diversas personalidades, tanto de los medios de comunicación como empresarios, todo esto con el objetivo de lograr recaudar fondos para sus proyectos, como por ejemplo la donación de sangre, la tenencia responsable de animales, así como también el cuidado de estos animales, de las mascotas, y muchas ayudas sociales también en barrios que desarrolla la periodista comunicadora Loreny Solano. Así que de verdad una actividad que se dio muy bonita, yo me siento orgullosísima, porque realmente una muchacha que viene de abajo, que ha trabajado incansablemente hasta ir logrando poco a poco sus metas, es una joven admirable, y de verdad que en un momento formé parte de su proyecto en un programa que se llama República de la Verdad, que hoy está ahí Roselvis Vargas. Así que muchas felicidades, se le dio espectacular ese evento, aquí en la Fray Antón de Montesinos, en este monumento, en esta zona, ahí está ella toda bella, espectacular, Loreny Solano, bellísima, era de rojo, una cena gala, hubo diputados, muchos empresarios que la apoyan, que la quieren, que la respetan y que se unen a esta iniciativa bonita que busca recaudar fondos para estas iniciativas. Así que enhorabuena por Loreny Solano. Patricia, yo quiero agradecerte por la información que ahorita compartiste con el público de la provincia.